Bienvenido a Naturismo France, en donde podrás obtener un tratamiento integral de salud a través de tu alimentación. ¿Qué tal? Muy buenos días, querido auditorio. Como siempre, un placer de estar compartiendo esta hora con ustedes en una emisión más de Naturismo France, donde ustedes pueden recuperar la salud. Si empiezan a ser conscientes, si ponen atención, si están alertas, si están despiertos, es muy fácil que puedan desarrollar su salud, mantenerla y nunca volver a enfermarse, porque todo esto es un desequilibrio que tenemos con la naturaleza. No estamos en armonía con la naturaleza y entonces el cuerpo comienza a enfermar. Empezamos a meter alimentos. Qué triste es. Yo veo que cada vez se necesitan especialistas para la alimentación, para la nutrición. Eso es algo ridículo, pero hemos llegado a ese punto. Que nos digan qué tenemos que comer. Que haya libros que nos digan qué tenemos que consumir. Ningún animal en la tierra necesita un instructivo que le digan qué necesita comer. Pero el ser humano es el único animal, es la única especie que no sabe qué necesita comer. Y todos los animales se guían por el olfato. El olfato. Los seres humanos se van por los ojos, por la vista. Ven un platillo en la televisión y ya se les antojó. Pero si ustedes a un caballo, a una vaca, ustedes le acercan una tortilla, le acercan primero la huele. Ellos utilizan el olfato. Cualquier especie en la tierra, cualquiera. Si es un tiburón, si es un delfín, si utilizan el olfato. Y entonces empiezan a salivar. Pero el ser humano no huele lo que se va a comer. No lo huele. Ha perdido mucho su sensibilidad. Y entonces tiene que llegar a estos puntos, a esta locura de pedir consejos. Ustedes tienen sabiduría, tienen lengua, tienen papilas gustativas, tienen un olfato, tienen sensibilidad. Ustedes pueden saber qué necesitan y qué no necesitan. ¿Cómo es posible que se hagan fórmulas de Harris y Benedict, la fórmula de la FAO, la fórmula de la OM, y les tienen que decir lo que tienen que comer? Es ridículo. Por ejemplo, yo les digo, ustedes utilicen su instinto natural. Olvídense de las fórmulas. Cuando hicieron esos libros no estaban pensando en ustedes. Ni siquiera estaban en la cabeza, en la mente de la persona que estaba haciendo este libro. Ustedes tienen que utilizar ese instinto natural. Y miren, un tema que continuamente escuchamos, ¿Y de dónde saco las proteínas y las proteínas y las proteínas? Cuando no sabemos ni siquiera qué es una proteína. Pero le ponemos mucha importancia a la proteína en nuestra alimentación. Pero hay enfermedades cada vez en aumento, como lo es el lupus, enfermedades autoinmunes, enfermedades de artritis, enfermedades de cáncer, enfermedades de insuficiencia renal. Antes una persona de 25 personas padecía cáncer o padecía diabetes. Ahora ya casi es una de cada tres, una de cada dos. La diabetes ya anda cerca de uno, en un 40% de la población. Y esto va creciendo y esto va aumentando. Ahora los niños ya tienen diabetes, ya son diabéticos. Los niños, cuando nunca habíamos escuchado que un niño, muy rara vez, muy rara vez escuchábamos un niño diabético. Y entonces, ¿qué se hace? Hay hasta cursos para cocina para diabéticos, alimentos para diabéticos. Y si ustedes observan los ingredientes que contienen estos alimentos, eso les está provocando una mayor diabetes, una mayor enfermedad. Les está siendo crónica esta enfermedad. Porque contienen primero proteínas, una carga de proteínas muy fuerte. Esto deteriora al organismo. Esa es la razón principal por la que hay tanta insuficiencia renal. La proteína, que es tan pesada, son pesos moleculares muy fuertes y que tapan al riñón. No está el cuerpo diseñado para consumir semejante cantidad de proteína. Y sobre todo en la manera tan moderna y civilizada como la consumimos actualmente. ¿De dónde sacamos la proteína? De la carne, del huevo, de la leche. Son proteínas que están recicladas, que son de segunda mano, no son de primera. En la naturaleza solamente las plantas pueden producir proteínas en forma de aminoácidos, que es su forma más pura, su forma más simple. Solamente, gracias César por el apoyo. Ya me está haciendo llegar sus preguntas, pero ahorita les hago yo llegar el teléfono donde me pueden mandar WhatsApp para que me manden sus preguntas. Pero las proteínas, en su forma más pura, solamente las plantas pueden agarrar el nitrógeno y convertirlo en aminoácidos. Descomponer el nitrógeno y entonces el convertir en aminoácidos. Solamente las plantas pueden hacer eso. Los animales que tienen proteínas porque consumieron una planta, que claro que traía aminoácidos. Y si ustedes se comen al animal, están comiendo una proteína ya procesada, ya de segunda mano, que está reciclada. Ustedes tienen que consumir proteínas de las plantas de su forma más pura. Entonces, entre más completa, luego se puso de… Siempre están de moda las proteínas y completas y las proteínas… Sí, las completas, como el huevo que tiene todos los aminoácidos, pero son cadenas muy largas. Y eso hace trabajar al cuerpo, al triple, al cuádruple, porque tiene que desdoblar todo eso, tiene que ir descomponiendo para que obtenga lo que necesita, que son los aminoácidos, no las proteínas. El cuerpo necesita aminoácidos, sino no las desdoblaría. Pero si ustedes le dan al cuerpo cosas simples como aminoácidos, entonces es fácil. El hígado las convierte, forma la proteína que necesita y la manda a la parte que lo requiere. Por eso es que sí tolera el cuerpo, una cierta cantidad de proteínas, sí la puede tolerar, y sobre todo si son de semillas, es mucho más fácil en las ensaladas poner un poquito de semillas, de calabaza. Ahorita empiezan ya las nueces, las nueces de la India, las almendras. Es temporada, son más ricas. Ahorita en octubre, en noviembre, en diciembre, es la temporada de las nueces. Entonces, si ustedes evitan el consumo de proteínas, digo, son importantísimas, pero si ustedes evitan ese consumo exagerado como se hace en estos tiempos, van a evitar este tipo de enfermedades tan terribles, tan tristes, tan crueles, tan deprimentes, ese problema de insuficiencia renal, cada vez va en aumento. Niños, personas que ya traen insuficiencia renal, se debe a esta cantidad exagerada de proteínas. Cuando ustedes consumen un animal, cuando ustedes consumen una proteína, no un aminoácido, una proteína, el huevo, la leche, así cargas muy pesadas, el cuerpo solamente puede absorber un 15%, y eso si tienen un aparato digestivo increíblemente potente, con un ácido clorhídrico sumamente ácido, entonces pueden digerir hasta un 15% de una proteína, y el otro 85% va a taponar, se crean, son residuos, y tienen que ser eliminados por el riñón, casi, y por una de las vías por donde se elimina es por el riñón, pero esas moléculas que quedan ahí, se pegan al intestino, esas moléculas de proteína, se quedan adheridas al intestino, si es que no fueron, porque no todas se van a eliminar, y así se van quedando residuos y residuos, otras quedan en la sangre, pasan al riñón, taponan esos filtros que son las esponjitas, que son los riñones, y esto haciéndolo constantemente, llegan, si los filtros se tapan, ahora por dónde van a eliminar, por dónde van a sacar las toxinas, son moléculas muy pesadas, y entonces esa idea de que se tiene, y que se enseña en todo el planeta Tierra, en las carreras de nutrición, y por especialistas, en nutrición, se da esa idea de que se necesita consumir proteínas, está equivocadísimo, esa teoría, la coman en teorías muy bonitas, muy hermosas, pero son perjudiciales para la salud, ustedes eviten la ingesta de proteínas, y mejor váyanse por el consumo de aminoácidos, y si es en su forma más pura es mucho mejor, y con esto van a evitar miles de problemas, un poquito de proteína no hay problema, poquita, pero ya la traen en los garbanzos, ¿qué pasa si ustedes empiezan a consumir frijoles todos los días? A ver, hagan esa prueba, se van a llenar de gases, los gases van a salir fétidos, ya sean lentejas, ya sean garbanzos, ya sean, y eso que son de origen vegetal, son de origen vegetal, ahora si ustedes meten estas proteínas de origen animal, la putrefacción es terriblemente peor, entonces se hace una putrefacción, que eso atrae, es un caldo de cultivo para bacterias, para virus, para microorganismos, para hongos, para levaduras, todo eso va a traer a microorganismos patógenos al intestino, y esa es la base en la que, para formar, o para ir creando una enfermedad autoinmune, como es el caso de la fibromialgia, como es el caso del lupus, como es el caso de la artritis, entonces esta acidez, que se empieza a acumular, sobre acidez que ya teníamos acumulada, es lo que va a provocar la inflamación, y los dolores de las piernas, y los dolores de la espalda, y los dolores de todo el cuerpo, esto lo notan claramente personas que tienen artritis, consumen frijoles, consumen una proteína, o de origen animal, y les incrementan los dolores, y empiezan con dolores en las articulaciones, ahí está la prueba más clara, están metiendo ácido a su cuerpo, en ácido que ya estaba acumulado, entonces lo que se tiene que hacer es limpiar, primero evitar este consumo de proteínas, y empezar a meter algo que limpie, algo que purifique, y para eso son las frutas, y para eso es el agua, y para eso son las ensaladas, y para eso son las monodietas, y para eso son los ayunos, el ayuno pues es un método muy rápido, dejas de comer y el cuerpo empieza a limpiarse, a fuerza, empieza a tomar agua, no consumes alimento, pues el cuerpo se lava, el cuerpo se limpia, y si ustedes empiezan a limpiar, se empieza a quitar la acidez, esos cristales de ácido empiezan a eliminarse, y los dolores empiezan a desaparecer, es muy sencillo, pero se necesita sentido común, no conocimiento científico, sentido común, porque eso lo hemos, ha sido sustituido por el conocimiento científico, y les voy a pasar un whatsapp, para que me hagan llegar todas sus preguntas, es el 33 24 95 18 18, aquí me hacen llegar todas sus preguntas, a través de whatsapp, y también les paso la dirección, si quieren ir a consulta, el día de mañana no va a estar abierto, pero ya el miércoles normal, y hoy también es normal, es en Esteban Baca Calderón, número 20 30, en la colonia Jardines Alcalde, a una cuadra de tránsito, es Esteban Baca Calderón, número 20 30, colonia Jardines Alcalde, y allá en Zapotlanejo, también está el Centro Naturista France, con la doctora Telma Martín, es en la calle de Teotihuacán, número 68, Teotihuacán número 68, a dos cuadras del IMSS, y les paso el teléfono, de la doctora Telma, que es el 33 29 15 89 49, se los repito ya para irme al corte, 33 29 15 89 49, vámonos al corte ahora sí, que ya me llaman, y ahorita regreso en unos segundos con ustedes. Ya regreso con ustedes, a este tu programa Naturismo France, que se lleva a cabo los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana, para los que apenas sintonizan el programa, y también nos pueden escuchar, bueno, por todos los jueves, hacemos el live, la doctora Nancy, que es, es algo, ella es la nutrióloga del Centro Naturista France, aparte de ser excelente nutrióloga, es excelente médico naturista, ella empezó su carrera de naturismo, al mismo tiempo que la carrera de nutrición, se entendió perfectamente bien, desde los 19 años, ella, yo no había conocido a un, una médico tan jovencita, que a los 19 años, ya estaba ella, en, en, pues en, en esto del, del naturismo, ¿no?, de la naturopatía, y, es más, hasta sus maestros los curaba ella, cuando estaba en la carrera de nutrición, le preguntaban, ¿qué, qué tenía que tomar?, ¿qué tenía que hacer?, así es que, tenemos a lo mejor de lo mejor, y ella está los jueves, junto conmigo, estamos platicándoles de algún tema, todos los jueves, por Instagram, por Facebook, y también por YouTube, ya empezamos, a darles, eh, videos, de, impresionantes, para que ustedes sepan, cómo, irse quitando enfermedades, que sepan, cómo irse alimentando, cómo empezar un proceso de sanación, cómo empezar un proceso de ayuno, un proceso de limpieza, de purificación, de desintoxicación, es lo primero que hay que hacer, cuando tienen una enfermedad, empezar a limpiar, no es tanto, qué tienen que tomar, qué tienen que comer, sino más bien, qué tienen que quitar, lo que les está enfermando, entonces, esos son los jueves, y en nuestras redes sociales, es Naturismo France, France, se, France escribe con Z, me dice María Sánchez, cómo se toma, y cuánta agua lleva el remedio del ajo, para el COVID, y si una persona con cardiopatía, lo puede consumir, claro que sí María, el ajo, claro que, que lo puede consumir una persona, que trae cardiopatía, de hecho le va a ayudar muchísimo, el, el ajo, es un cardiotónico, le da fuerza al corazón, cuando, se trata de, de, de regular la presión arterial, es una cosa increíble, y está el ajo japonés, también, que es fantástico, para la presión arterial, un ajo en la mañana, uno en la tarde, y otro en la noche, yo te lo recomendaría, para una dosis fuerte, con un diente de ajo, ya te puedes mantener, regular tu presión, pero si te tomas tres, es mucho mejor, y para el remedio del COVID, lo puedes estar tomando, hasta que desaparezcan los síntomas, este remedio que yo les di, era por dos días, porque en cuatro días, ya no tienes absolutamente nada, pero lo puedes tomar, lo puedes tomar 15 días, lo puedes dejar otros 15 días, o un mes, y otra vez lo vuelves a consumir, si lo quieres tomar diario, no hay ningún problema, ninguno, eso va a prevenir, eso va a ayudar, como, bien, es un antibiótico natural, pero es un antibiótico selectivo, el ajo, eso va, a quitar, microbios, de tu flor intestinal, pero microbios, que son patógenos, cuando se han, se han acumulado, más, microorganismos patógenos, que no quieres, dentro de tu flor intestinal, el ajo hace, este, esta selección, solamente va sobre, los que no necesitas, sobre los buenos, no hay ningún problema, que ese es tu sistema inmunológico, el 90% de tu sistema inmunológico, es tu flor intestinal, son los microbios, que traes, en tu intestino, y también los tenemos, sobre la piel, sobre los ojos, sobre las orejas, siempre nos están, protegiendo, de virus, de bacterias, de microbios, de hongos, de levadura, todo esto, son animalitos, que tiene nuestro cuerpo, de hecho, tenemos más animalitos, más, microorganismos, que células, Cecilia Hernández, para qué sirve, la cúrcuma, y el diente de león, y cómo se toman, Cecilia, la cúrcuma, es un antiinflamatorio, natural, lo puedes, para qué sirve, para todas, todas las enfermedades, todas empiezan, por un proceso, inflamatorio, todas empiezan, en el aparato digestivo, todas las tóxicos, que entran, a tu aparato digestivo, se van a ir a acumular, a tus articulaciones, o a la parte más débil, de todo tu organismo, entonces, la puedes utilizar, para cualquier enfermedad, gracias, si hay amigdalitis, si hay artritis, si hay hepatitis, si hay cualquier dermatitis, todo lo que termina en itis, todo es un proceso, inflamatorio, por eso es que, la puedes consumir, todos los días, si mejoras tu circulación, mejora, empiezas a mejorar, todo, llega mayor cantidad, de sangre, a las células, llegan con, si cambias tu alimentación, siempre vámonos a la raíz, la cúrcuma, te la puede estar yo dando, toda la vida, pero, para quitar dolores, pero si no cambias tu alimentación, sigue habiendo inflamaciones, entonces, yo sé que es, ya es un grado, en un nivel mejor, estar tomando cúrcuma, que estar tomando cortisona, ya vas en un, ya avanzaste, no vas a provocar, los efectos de un fármaco, pero, también vas a estar dependiendo, de la cúrcuma, la vas a estar dependiendo, de por vida, no, a veces se necesitan, las plantas para un empujón, pero, si vas a la raíz del problema, que es lo que hacemos, en nuestra consulta, vamos a la raíz del problema, hacer que el cuerpo, regrese a su normalidad funcional, no necesitas, ni siquiera, cúrcuma, no necesitas, de ningún antiinflamatorio, porque ya no se te van a inflamar, las articulaciones, ya no se te va a inflamar, el colon, ya no se te va a inflamar, el estómago, y el diente de león, lo utilizamos para el riñón, se puede tomar, de diferentes formas, más, el diente de león, lo utilizamos, para problemas renales, lo utilizamos, cualquier problema renal, desde una insuficiencia renal, hasta cálculos renales, riñones, con quistes, el cáncer de riñón, para cualquier problema renal, el diente de león, también lo utilizamos, puede ser como té, puede ser como extracto, puede ser, nosotros utilizamos algo mucho más fuerte, que un extracto, por eso es, en nada más, 30 gotitas, les damos en la mañana, y 30 gotitas por la noche, son, son más fuertes que una tintura, y más fuerte que un extracto, y más fuerte que un té, pero, lo puedes utilizar también fresco, ese diente de león, es una florecita blanca, que está en las banquetas, cuando ustedes le soplan, sale como pelucita, bueno, y vuela, ese es el diente de león, pues, esa, esa flor, que es lo que se utiliza, en las plantas, ya saben que se puede utilizar, el tallo, se puede utilizar la flor, se puede utilizar, el fruto, la raíz, la corteza, tiene, cada planta, tiene, las propiedades, las tienen en cierta área, ¿no? Pero, en el diente de león, está en la flor, y ustedes machacan la flor, en un mortero, y esa agüita, se la ponen en, las manchas que tienen, ya sea en las manos, ya sea en la cara, y con eso, se empiezan a desmanchar, también para eso, se utiliza el diente de león, pero ya tenemos que ir al corte, ¿verdad Osvaldo? Bueno, pues, métanse a, las redes sociales, como Naturismo France, para que nos conozcan, quién es Nancy, quién soy yo, quién es France, vámonos al corte, y ahorita regreso con ustedes, en unos segunditos. Ya regreso con ustedes, estoy de nuevo aquí, en Naturismo France, y bueno, les estoy yo, dando algunos consejos, resolviendo, dándole respuesta, algunas preguntas, y, hablándole de algunas plantas, también, que se pueden utilizar, para recuperar la salud, las plantas nos ayudan, para, es un empujón, de hecho, les quiero recordar, bueno, no, ya, ya les dije mucho tiempo, del curso, ahorita ya no, ya no, ya estamos, ya se cerró, las inscripciones, pero, ya hasta el otro año, yo creo que será el próximo curso, aquí en Guadalajara, el, les decía yo, que el diente de león, se utiliza, para, para problemas, para quitar manchitas, en la piel, y también para problemas de, de los riñones, cuando hay cálculos, pero, si se combina con otras plantas, es mucho mejor, el diente de león, utilizarlo así solo, es, es, es bueno, pero si se puede acompañar, para, con, con el diente de león, con la cola de caballo, por ejemplo, y con, no, ya con estos dos, ya se fortalece mucho más, este remedio, y si ustedes le agregan, la pingüica, que esta pingüica, ayuda también a deshacer, los cálculos renales, y a, limpiar las vías urinarias, cola de caballo, diente de león, la pingüica, el té, la doradilla, que ahorita se utiliza mucho, en los nacimientos, se utiliza la doradilla, estas plantas, son fantásticas, para, los problemas renales, insuficiencia renal, un filtro, se tiene que lavar con agua, no le pueden quitar el agua, a una persona, pero eso se hace, una persona que tiene, los filtros tapados, y luego le quitan el agua, se tapa todavía mucho más, y se empieza a hinchar, una persona, que está con los filtros tapados, que ya está edematizada, tiene que hacer, una limpieza a base de agua, no puede ya meter alimento, ahorita tiene que limpiar, a base de agua, y entonces, si ustedes meten agua, van a disolver los tóxicos, por un día, o por dos días, van a ver cómo empiezan a orinar, empiezan a orinar, otra vez, y pueden utilizar ustedes, agua de jamaica, si no quieren utilizar agua natural, puede ser jamaica, pero no la pongan a hervir, la flor de la jamaica, ustedes la van a poner a remojar, durante toda la noche, al día siguiente la exprimen, y esa agua, la van a estar tomando, como único alimento, y como única bebida, por un día, o por dos días, y van a ver si no se deshinchan, con esto se empiezan, empiezan a drenar, empiezan a disolver esos tóxicos, y a destapar los riñones, los órganos, los riñones, son de los más sutiles, que hay en el organismo, no aguantan, los fármacos, es de lo que más, daña a los riñones, y de por sí, las proteínas, que son tan pesadas, tapan al riñón, ahora imagínense, los fármacos, todo eso va a pasar por ahí, se los acaban, se los acaban, los riñones, la gente toma antiinflamatorios, todos los días, porque tienen dolor de cabeza, y todo eso, yo prefiero mil veces, el dolor de cabeza, a terminar con una insuficiencia renal, claro que no va a ser en uno, ni en dos, ni en cinco años, pero como no se, se corrige la, la, el origen, no vamos a ir a atender, la raíz del problema, pues esa migraña, seguirá durante toda la vida, si ustedes se van a la raíz, que son el exceso de proteínas, a quitar el estreñimiento, pues nunca van a tener problemas de migraña, Gloria, me dice, que un adulto con marasmo, no puede subir de peso, algo que le pueda yo recomendar, claro que sí, mira, a esta persona, yo supongo que es una persona ya de la tercera edad, que come muy poquito, te recomiendo, que empieces a darle fruta, primero, la fruta, la fruta tiene, ¿qué pasa con un, con un paciente que tiene marasmo? Primero, no tiene energía, tiene una pérdida de peso, no tiene proteínas, claro, lo que necesitan, si ustedes le dan, a este, a esta persona fruta, empieza a tener energía, empieza a tener calorías, pero de buena calidad, si ustedes le empiezan a dar, verduras, que es, para que pueda obtener, una buena, limpieza intestinal, no, si, hay personas que tienen 80 kilos, 100 kilos, pero también están tan desnutridos, y con una anemia, casi como una persona que tiene marasmo, porque su intestino está inflamado, entonces, hay que limpiar primero, no hay un enfermo, que no, que no tenga, mala digestión, siempre una persona enferma, va a tener mala digestión, por eso tienen ustedes, que ir primero, al aparato digestivo, a limpiar, a desinflamar, entonces puede absorber, mucho mejor los nutrimentos, por eso recomiendo yo, la fruta, hay que empezarle a dar, los jugos, es la, la forma más fácil, de limpiar y purificar, los, los jugos, de fruta, de temporada, ahorita está la mandarina, hay personas que dicen, yo no, no tolero yo la mandarina, no tolero la naranja, porque me inflama el estómago, me provoca gases, pues sí, si está limpiando, va a desprender todas esas, va a desprender todos los ácidos, y costras que están en el estómago, va a desprender, costras que están en el colon, claro que eso se desprende, que es material viejo, materia ya fétida, en descomposición, en putrefacción, claro que va a provocar gases, al principio, te va a soltar el estómago, porque te está limpiando, te va a dar diarrea, pero, a lo mejor será, cuatro días, cinco días, y luego ya, salen esos tóxicos, y se te quita, se te quita esa inflamación, se te quita la diarrea, se te quita, si vas a limpiar, pues el cuerpo tiene que aventar, esas toxinas, otra pregunta, que me hace aquí Rosa Cortés, el barro también se puede tomar, como la arcilla, claro que sí se puede, nada más que no, tienes que disolverlo, por supuesto que se puede tomar, en pacientes que tienen inflamación, por ejemplo, aquí en este caso, de la, de Gloria, el adulto con marasmo, yo le daría, claro que le daría yo, este, la arcilla, porque tiene muchos minerales, déjenme ir con más preguntas, que tengo ya por acá, me están retacando de preguntas, buenos días, doctor Fran, le escribo para solicitar su opinión, sobre el tema de la hemorroides, un familiar padece mucho, y quiere saber que le recomienda, gracias por su atención, aquí está el agua de barro, se la podría ayudar, le podría poner, si las tiene por fuera, yo le pondría sábila, cataplasmas de sábila, y en la noche de preferencia, y unos óvulos de sábila, si son internas, óvulos de sábila, si están demasiado inflamadas, las hemorroides, entonces puedes tomar la sábila, pero en la noche, en la noche, porque así vas a dejar, que durante toda la noche, la sábila, esté haciendo efecto, si estás en el día, y te pones el óvulo, el supositorio de sábila, o el óvulo de sábila, en el día, estás de pie, caminando, se te va a salir, se derrite, con el calor intestinal, y más cuando hay, un problema de inflamación, hay mucho más calor, hay fiebre intestinal, recuerden que hay, tres tipos de fiebre, la que registra el termómetro, la fiebre interna, y la fiebre local, como cuando se machucan un dedo, y aumenta la temperatura, en una cierta área, esas personas, que tienen siempre, las manos frías, los pies fríos, ellos tienen fiebre intestinal, una fiebre interna, ese calor, que no está llegando, a las extremidades, es porque la sangre, está acumulada, en el interior, no está llegando, como debería llegar, a las extremidades, buenos días, podrías proporcionar, información, sobre horarios, de consulta, costos, gracias, mira, márcale a Mari, ella te da, y los horarios, porque está la clínica dental, está la consulta naturista, está la, los días, de la biodescodificación genética, la terapia, de la osteopatía, que no es todos los días, es cada, cada 15 días, o cada mes, entonces, márcale, por favor, a Mari, ahorita el consultorio, ahí está, en Esteban Baca Calderón, número 2030, es el teléfono, te lo voy a pasar, es el, 33, 38, 25, 27, 36, es el teléfono del consultorio, ahí le marcas, y hay que, por favor, te pase todos los datos, todos los horarios, y todo, vámonos al corte, ya me llaman, pero ahorita regreso con ustedes, y respondiendo, respondiendo más preguntas, que tengo ya aquí, en, a la mano. Regreso con ustedes, ya de vuelta a Naturismo France, estoy leyendo ya las preguntas del auditorio, y me llega otra pregunta, que dice Jorge del Castillo, de acuerdo a lo que comenta, sobre las proteínas France, cada cuándo, o cómo recomiendas consumir, las proteínas, y muchas gracias, entre menos proteínas, Jorge, mejor, te recomiendo aminoácidos, en las frutas hay aminoácidos, miren, les voy a poner, fíjense cómo, cómo, la gente vive engañada, fíjense, cuando es la etapa, utilicen el sentido común, por favor, no se ven a los libros, y a lo que les hablan de proteínas, y de nutrición, porque si no van a caer en un engaño, ustedes usen el sentido común, cuando necesita más proteínas, un ser humano, en toda su vida, cuando está creciendo, cuando está, cuando está recién nacido, obtiene un crecimiento impresionante, bueno, también adentro del vientre materno, cuando está adentro, también es, es un desarrollo tremendo, cada año, cuántos centímetros aumenta un niño, cómo va aumentando, de peso, de tamaño, y solamente, los primeros seis meses, con pura leche materna, ¿saben ustedes, cuánta proteína tiene la leche materna? Fíjense, en la edad, de mayor crecimiento muscular, de talla, de peso, hueso, se forma todo, es cuando más proteína se necesita, tiene el 1%, así como lo oyen, una cosa ridícula de proteína, una nada, ahora, ustedes creen que de adulto, necesitan dos gramos de proteína, por cada kilo de peso, y que si van al gimnasio, necesitan, entonces, ven como, ustedes pueden, con sentido común, sacar, se pueden dar una idea, de cuánta proteína necesitan, casi no necesitan, un adulto ya, no necesita casi proteína, si un niño recién nacido, necesita una pequeña cantidad, por eso es que los riñones, se los echan, por eso es tantas enfermedades, de diabetes, de cáncer, de leucemia, insuficiencia renal, de fibromialgia, distrofia muscular, todas esas enfermedades, causadas por exceso de proteína, entonces, como las recomiendo, en los germinados, en los germinados de lenteja, los germinados de alfalfa, todos los germinados, tienen una cantidad, increíble de aminoácidos, el polen de las flores, necesitas aminoácidos, no proteínas, pero eso no lo vas a encontrar, en ningún libro, solo lo vas a escuchar, de Nancy, que por cierto, ahorita, Javier González, me escribió un mensaje, muy bonito, dice, hola Franz, la verdad es que Nancy, es excelente persona, excelente médica, nutrióloga, conductora, y sin duda mamá, y una cascada, de cualidades, y virtudes, que Dios la protege, y la bendiga, para siempre, si es una persona, excepcional, cargada, de mucho amor, excelente esposa, excelente mamá, excelente hija, es claro, si eres buena hija, cuando llegue el momento, de ser mamá, serás una buena mamá, ha sacado, no es porque esté, aquí conmigo, pero, ella, ha sacado unos casos, que, sorprendentes, desde que tenía, 19, 20 años, que estábamos allá antes, allá en López Cotilla, ella tenía siempre, de gente, y de gente, la buscaban, mira yo tenía, ahí como cinco doctoras, pues todas querían con Nancy, todas querían ir con Nancy, y cuando viene al radio, ahorita porque está preparando, lo del curso, por eso no está aquí, en, en, no está aquí con nosotros, no va a estar, el día de hoy, siempre se va a estar conectando, cada semana, pero, el, ya, ya, nada más que pase lo del curso, que vamos a estar impartiendo, este 6 y 7 de noviembre, entonces, ya traemos menos carga de trabajo, y ahora sí, ya va a estar aquí con nosotros Nancy, porque le pone, ese, el alma, el programa, su voz, nada más de escucharla, se siente uno mucho más, relajado, tienes toda la razón Javier, muchas gracias por tus comentarios, y otra pregunta, otra, aquí otra, whatsapp, buenos días doctor Franz, por favor, si me puede ayudar con la falta de memoria, y muchas gracias, otra vez, el, el órgano más importante, de nuestro cuerpo, es el cerebro, no es que uno sea más importante, y otro menos, pero hay uno que dirige a todos, y ese es, el cerebro, por eso se llama cerebro, el cerebro de un carro, el cerebro de una persona, el cerebro, es el, si ustedes tienen hambre, el cerebro es el que, el que, el que se encarga de esto, cuando ustedes ya llenaron el tanque del estómago, el cerebro se encarga, de decirle, ya párale, el cerebro, en los ojos, es una prolongación de nuestro cerebro, así como los oídos, y en los, todo se va registrando en nuestro cerebro, por eso es que en el iris de los ojos, nosotros observamos, todo lo que se registra en el cerebro, a través del iris se puede ver, todo el organismo, si se puede ver el alma de las personas, que no se puedan ver los órganos, entonces si el órgano, al cerebro no le llega sangre, que esto en la iridología, se conoce como el arco, arcus senelis, entonces, es un aro blanco, que se empieza a formar, en la parte más alta de nuestro iris, se empieza a hacer un aro blanco, eso indica que, que la energía está toda, está apagadísima, y esto lo he visto, en personas de, en jóvenes, de 20 años, de 16 años, ya no traen energía, están apagados, siempre están cansados, esto es porque no llega suficiente oxígeno al cerebro, suficiente sangre, entonces, si al cerebro no le llega suficiente sangre, todos los órganos no pueden trabajar, no reciben, pues las, las directivas, las órdenes de nuestro cerebro, por eso yo recomiendo, antes había unas cámaras de gravitacional, que son invertidas, ustedes, antes las vendían, ya casi no las he visto, antes las vendían allá, en tiendas de deportes, las llegaba a ver yo en Martí, ya no, ya no las he visto, pero son muy buenas, ustedes, se, se abrochan un cinturón, y empiezan a girar, a girar, y la cabeza queda abajo, y los pies arriba, eso ayuda muchísimo, pero bueno, si ustedes hacen una postura de yoga, donde ponen los, los codos, los antebrazos en el piso, la cabeza como apoyo, y luego los pies, ayudándose de una pared, por supuesto, esto provoca el mismo efecto, y lo recomiendo mucho, para que la sangre irrigue, hacia el cerebro, pero si ustedes toman café, eso cierra los, las arterias a la mitad, si ustedes, consumen, aparte de cafeína, ustedes consumen grasas, de origen animal, se van taponando estas arterias, del pecho hacia abajo, las arterias son muy grandes, y las venas también, pero del pecho hacia arriba, son arterias y venas, mucho más chiquitas, y por eso, en diciembre, en enero, se le llama el matadero, porque mucho, hay muchos infartos al cerebro, muchos infartos al corazón, porque ustedes, están, provocando ese cierre, de los conductos, y no llega suficiente sangre, consuman cítricos, jugos de naranja, jugos de limón, y hablando esto del cerebro, como las arterias, son más chiquitas, les recomiendo, que duerman, con la cabeza, apuntando hacia, hacia el, hacia el este, hacia donde sale el sol, pero no, hacia el norte, y si viven allá, en el, en Sudamérica, que no apunte la cabeza, hacia el sur, porque esto, puede provocar a la larga, problemas, y muy serios, después, les hablo de eso, porque hay que dormir, con la cabeza, hacia el este, y no, hacia el norte, eso depende, en qué punto del planeta, vivamos, pero es muy, es interesante, eso puede provocar, insomnio, si ustedes no, claro, por una vez, no va a pasar nada, pero si lo hacen, todos los días, cuánto tiempo tengo, unos cinco, seis, cuatro minutos, si ustedes, cuál es, cuál es la sustancia, más importante, que hay en la sangre, la hemoglobina, no, bueno, esta hemoglobina, si ustedes, se están, hay una, hay, la tierra tiene una carga, es como un imán, hacia los polos, el polo, hacia el norte, nosotros estamos, del lado, hacia el norte, el hierro, es la parte, más importante, de la hemoglobina, el hierro, tiende a ir, hacia el polo, hacia el, hacia el norte, o, si ustedes, viven en Argentina, se va a ir hacia el sur, entonces, ¿qué pasa? son como imanes, los polos de la tierra, y eso atrae, es un imán, que atrae, a los metales, y el hierro, es un metal, bueno, eso va a hacer, que se, que, que la sangre, se vaya hacia la cabeza, si ustedes, están apuntando, la cabeza, hacia el norte, la sangre, se va a ir, en mayor cantidad, durante la noche, hacia estos, hacia, hacia nuestro cerebro, y eso puede provocar, puede provocar la muerte, puede provocar, embolias, puede provocar, no pueden estar, mandando esa carga, y sobre todo, cuando el cuerpo, está, está en reposo, cuando está, horizontal, mental, si ustedes, están caminando, y de pie, ahí no hay ningún problema, pero ese es un tema, del que tenemos que hablar, el, buenos días, doctor Franz, sobre la memoria, está, para la memoria, te recomiendo mucho, el magnesio, el magnesio, lo puedes obtener, de, de todas las semillas, pero acuérdate, que son muy pesadas, las semillas, poquita cantidad, unas 10 semillitas, diarias, no va a pasar nada, en tus ensaladas, un puño de semillas, de, de, de calabaza, semillas, ajonjolí, por ejemplo, semillas de girasol, esto le da un sabor, muy, muy sabroso, a las ensaladas, también te recomiendo, hay plantas, que te ayudan, la cúrcuma, ayuda mucho, a la, a la circulación, cerebral, en general, toda la circulación, está otra planta, que se llama, está muy de moda, Ahorita, ahorita me viene, el nombre está de, ay, cómo se, ayer, ahorita, ahorita me acuerdo, pero, pero el, los cítricos, para que llegue mayor oxigenación, alimentos crudos, son los que, con los que metes oxígeno, a tus células, a, sustancias alcalinas, atraen oxígeno, sustancias ácidas, lo rechazan, el, buenos días, podría pasarnos un menú, para comer, que tengan proteína, gracias y saludos, que no consuman proteína, les acabo de decir, mejor, aminoácidos, las proteínas, pues, están las lentejas, en las habas, en los garbanzos, que si, una pequeña parte está bien, pero todos los días, es una sobrecarga, tu, tu, tu cuerpo, porque crees que las personas comen, y se sienten agotadas, por ese trabajo, tan tremendo, que tiene que hacer el organismo, para desdoblar, todas las proteínas, mete mejor aminoácidos, en las frutas está, en las verduras está, buenos días, podría pasarnos, ah ya, buen día, saludos, nos repite los horarios de hoy y mañana, por favor, pues, del programa de radio, lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana, los horarios de consulta, de, de las 9 de la mañana, 6 de la tarde, márcale a Mari, si esos son los horarios de consulta, márcale al 33, 38, 25, 27, 36, quisiera saber, dice soy Mari, buenos días, quisiera saber, qué es bueno para subir la presión, consume miel, consume el betabel, hoy tengo, tengo como cuatro preguntas, no me alcanza, pero el miércoles, les prometo que les leo las preguntas que me faltaron, que quedaron pendientes, porque ya me tengo que despedir, me da mucho gusto que me escriban, que me escuchen, y lo más, lo que más me da alegría es que ustedes se sanen, que tengan salud, pues, muchas gracias, saludos, gracias César, esto fue Naturismo France, y nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, esto es todo por hoy, gracias. Gracias.